Vayan por su boleto de lotería. Ya compraron, yo ya tengo mi boleto de lotería. Pero me dice mi vendedor que todavía le quedan muchos. Que no los ha vendido bien. No son baratos, valen 250. 250. Del águila. Y el sorteo es mañana. Adela, ¿ya compraste? Yo no lo compré, me lo regalaron. Así son más efectivos regalados. Dora, ¿ya compraste? No. Uy. Páguenme y luego compro. ¿Cómo? ¿Con qué compro? Eso es más arriba también. Esa es una queja que hay que detonar más arriba. Oye, pero a esta rifa no le ha ido tan bien como a la del avión, ¿verdad? No. Y eso que a la del avión tampoco le fue tan bien. Ahí era 500 pesos el boleto. Sí. Y sin embargo. No sé, no sé si lo que no engancha, o sea, uno espera sacarse la lotería y que te caiga la nita en efectivo, ¿no? Es decir, evidentemente yendo a la lotería a cobrar y todo. No, no a que te caiga un palco y luego a ver qué haces. Sí, sí. Pero es que los premios están buenos. ¿Tú tampoco has comprado, Mario? No, fíjate, no, no, no he tenido oportunidad. Yo no, y ya no compré, eso es un hecho. Pero todavía hoy es oportuno que salgas, Alejandro. El sorteo es mañana. Era mejor el sorteo mayor del 15 de septiembre. O sea, ese era mejor. ¿Quién es más probabilidad de ganar? Ah, claro. Hay menos números. No, pero es que lo que hay, miren, yo me quedé sorprendido porque estaban volviendo a hacer un recuento. No la había visto, la verdad. Entre los premios está la finca El Paraíso. Era la finca en Morelos de Beltrán Leiva. Ah, claro, ya cuando no estuvo Beltrán Leiva, que se acuerdan que lo agarraron precisamente en Cuernavaca y ahí lo masacraron en una balacera con unas fotos ofensivas que se difundieron después de él. Y luego en su lugar quedó la Barbie. Bueno, pues está rifando esa finca El Paraíso. Dicen que nada más para recorrerla hay que caminar dos horas. Para darle la vuelta alrededor. Dos horas hay que caminar. Pero no te parece, yo no soy mucho de ese tipo de ideas, pero ¿no te parece que son propiedades que están tintas en sangre? Pero yo compré mi boleto con dinero que... Déjalo tinto. Tú te lo sacas y te pones exactamente en la mira de cualquier represalia que puedan tener los deudos o los familiares de esta persona que fue capturada. Tiene el agua artificial, salón de fiestas, establos. Es más, tiene para poner un zoológico, ya no hay animales, pero tenía un zoológico ahí adentro. ¿No les emociona ganarse eso? A mí no, para nada. ¿Pero cómo lo mantienes? ¿Qué haces? No, pero además... En el zoológico pongo a mi suegra. Pero además, bueno, ya, se da el sorteo y te ganas la finca. Y luego dices, yo lo que necesito es dinero. Entonces voy a vender la finca y le pones, se vende. ¿Sabes cuándo la vas a vender? Nunca. ¿En parte es fraccionado, Dora? Sí, yo creo que una constructora sí le entraría. Pero independientemente de eso, te pones como Diana de tiro al blanco. Sí. No, 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 es un peligro tremendo. Además, el mantenimiento. Simplemente podar el pasto y arreglar esa extensión te sale en un dineral. Un lago, ¿cómo lo limpias? ¿Con qué lo limpias? No, no, pero a una constructora sí le entraría. Oye, y capaz que ahí te encuentras... Ah, pues voy a plantar un árbol y sale un cadáver, ¿no? Sí. Luego vas a otro lado. Aquí voy a hacer un pozo. Otro. Otro. Sí, no. No, no, no. Es que este tipo... No da como dinero. Este tipo de bienes se tiene que realizar, vender, a través de una dependencia existente que se dedica y se dedicaba a vender los bienes del Estado, una liquidadora que se llamaba, que, por cierto, su oficina estaba ahí frente a Televisa Chapultepec, y se buscan compradores, se anuncia el producto en distintos medios, se da a conocer a los compradores tradicionales de este tipo de bienes, que está esto disponible, se acuerda la transacción y se vende. Eso es... Así se han vendido bienes valiosísimos del Estado, que se han vendido a particulares, se han vendido a través de este organismo, el organismo liquidador de fideicomisos y bienes del Estado. Pero se decidió hacer la rifa. ¿Para qué? Para hacer la faramalla. Para hacerlo una acción pública notable. ¿Qué va a fracasar? Ya lo se sabe. Lo que se quería era hacer la faramalla de que esto se está haciendo para el pueblo, para que regrese al pueblo estos bienes. No, bienes como este tienen que ser colocados entre compradores discretamente, que puedan usarlos y realizarlos ellos mismos, y que tengan sobre todo capital para mantenerlos y faccionarlos si es necesario. Pues se buscaban inversionistas en aquel tiempo, se decía, se tiene una empresa, y el gobierno la saneaba y la entregaba funcionando. En el caso de extensiones como esta de esta finca, se fraccionaba y el gobierno, órale, regularizaba los terrenos, los fraccionaba, y daba permisos para que se desarrollara la zona. Facilitaba que llegaran los próximos dueños. Bueno, esa no les interesó. También está la mansión del Pedregal de San Ángel. Esa fue de Amado Carrillo. Imagínate qué antecedentes. ¿A poco el Señor de los Cielos en su casa iba a enterrar cadáveres? No manchen. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, Manelic? Yo estaría en la misma posición de Alejandro. Él tiene poder para decir, llévenselos lejos de aquí, esta es mi casa. ¿Qué tal si se les hacía tarde? Oye, ¿no sabes qué? Traemos pizza, entérralo aquí en el jardín. Pablo Escobar invitaba, los mataba, los asaba, y los daba de comer a los demás invitados. Entonces, ¿quién me asegura que no hay cadáveres y huesos por ahí? No, hombre. Esos son mitos. ¿Mito o no? Sí tenía hipopótamos. ¿Sí? Ah, pues eso sí. ¿Mito o no? En tu residencia puedes desaparecer lo que quieras. No, pero es tu casa. Esta casa de Amado Carrillo es la que compartió con su esposa y con sus hijos. Tenía hasta su casita de juegos. No, hombre. Mira, qué bonito. No. Bueno, pues, es una casa grande. Hay una piscina con un domo que puede abrirse. jacuzzis, jacuzzis, sauna, saunas, salón de fiestas, diez habitaciones. Ay, parece hotel. en una de las cuales se encuentra una caja fuerte de uno veinte de alto por un metro de ancho. ¿Qué otro? Oye, ¿qué otro? Es un salón privado eso. Yo ni caja de zapatos para guardar ya. Ahí se decomisó fajos de dinero y joyas. Esta es una de las propiedades que va a estar ahí. ¿No? ¿Tampoco? No, pasa. El palco. El palco dicen que vale veinte millones de pesos en el estadio Azteca que fue comprado por funcionarios de los pronósticos deportivos. No, es lo mejor. Eso, sí. Pues hay eso. Los funcionarios de pronósticos deportivos compraron un palco y un departamento en Acapulco que también está en la lista de premios. Con aquel fraude que hacían con el melate. Ah, sí. Pero esos fueron los que lo organizaban. Bueno, también ya se reformó en el Senado de la República. Se aprobaron reformas para que el gobierno federal pueda recurrir a los sorteos para enajenar bienes nacionales que no puedan ser vendidos y no tengan utilidad para el servicio público y que generan gastos presupuestales como estos. Requieren cuidado, mantenimiento. Entonces, el Senado acaba de modificar la ley por lo que vamos a ver más frecuentemente sorteos de decomisos. Entonces, todo lo que no salga en subasta se va a ir a rifa. Ya parece que hermece este gobierno. Sí, sí, sí. Porque, mira, por ejemplo, esa finca que acabas de describir la puede utilizar el gobierno en un centro teletón. Ah, sí. Claro. Pero hay que ver si su ubicación conviene. En una casa para personas mayores. ¿Y quién la construye? ¿Quién la paga? La construcción ahí está, Manelic. No, no. Tendrían que hacerse adaptaciones, pero para eso hay patronatos. Si lo vas a dirigir a una obra de beneficio para algún sector de la sociedad. Bueno, todo eso lo hacía el organismo liquidador. ¿Verdad, Mario? Encontraba la forma, vendía la mitad y lo desarrollaba. Hacía lo necesario para poder vender. Claro, había gente muy hábil. Ahí estaba Marcelo Yabelli, por eso sé de este organismo. Marcelo Yabelli, cuando salió de la Secretaría de Desarrollo Urbano, el CEDESOL, él lo pusieron ahí y yo lo veíamos porque había sido nuestro jefe en Iponavit, lo veíamos y nos platicaba cómo trabajaba ese organismo de forma muy discreta y clara y efectiva. iba vendiendo las cosas que tenía que vender el gobierno y tenía corredores, tenía agentes, conseguía quien lo comprara en el extranjero porque era un organismo dedicado a eso y vendía todo. No se le quedaba nada. Entonces lo que hace falta es un buen vendedor. Pues claro, un vendedor profesional. Pues hoy todavía hay chance de que compren su billete de lotería por si les interesa alguno de estos bienes. No hay, ¿no? Oye, con estatuas griegas, está como si fuera una ciudad de la antigüedad, la finca de este narcotráfico. También tiene bar. Si quieres cabaret de quinta, también tiene bar. No te preocupes. Raúl David Rojas, su programa es demasiado negativo. Solo buscan hablar mal del gobierno. Bueno, pues usted háblenos y díganos cosas en contra. Cosas buenas del gobierno. Sí. A su parecer, qué cosa buena ha hecho el gobierno. Y nosotros se lo repetimos aquí. Lucila Mendoza. Ay, Manelic. ¿Y tú crees que te van a dar esa finca o un palco? Nunca. Se supo quién ganó el avión. Sí, pero es que no se rifaba el avión. Era como el elefante que decía aquí Alejandro. No, pues era lógico que a nadie le iban a dar el avión. Y por eso se estableció que iba a ser una cantidad. Entonces, no. La finca es distinta. Esa sí puede tomar una posesión de ella. Del avión, ¿cómo iba yo a tomar posesión? Ay, ¿sí me lo estacionan afuera de mi casa? En la azotea. No cabe ni en la calle donde vivo. No, hombre. Es distinta la posesión de estos bienes. Y se está abriendo según hoy, bueno, según ayer el Senado votó para que se hagan más rifas de este tipo. Yo no sé si bien o mal, pero se les tiene que dar salida a todos esos bienes incautados. Mire, están llenos de coches echándose a perder los almacenes del gobierno que deberían de vender, que podrían tener un uso y un valor. Ahora, tiene que pagar mil millones este gobierno que le surgió de repente esa deuda. ¿De dónde van a sacar? Necesitan juntar ahorita. Entonces, cada quien por eso nadie está obligando a comprar el billete de lotería. Y hay que verlo como eso, como un apoyo al gobierno. Y ya, quienes compramos lotería frecuentemente, ya sabemos que las posibilidades de sacárnosla es... Uf. Pero ahí vamos. Hijo, ahí vamos. Es que, no sé si... Yo si he visto el billete, híjole, es una reta... Normalmente los billetes tienen cinco o seis guarismos, ¿no? Este tiene como diez. Sí, dígitos, dígitos. Nomás te das cuenta de la probabilidad de que te toques. Es equivalente al meteorito que hay en tu patio. Pues sí, bueno, hoy precisamente López Obrador en la mañanera invitó a comprar cachitos para el sorteo este 15 de septiembre para apoyar a los deportistas que fueron a los Juegos Olímpicos de Tokio. Pues... Es que no había unos fondos para eso aprobados desde hace tiempo. ¿O no debería? Pues claro, tradicionalmente ha habido, ¿cómo no? Porque si estás esperando a lo que se junte de la rifa, si se junta mucho... Están fritos, están fritos los deportistas. No puedes depender de eso para premiar el esfuerzo de los deportistas. No puedes. No. Sí, nada. Y eso lo metió en el último minuto. Sí. Sí. ¿Qué ocurrió? Ah, vamos a... A ocuparlo en esto. Bueno, cada quien. Ahí están los billetes. Y si no viene el sorteo mayor, también puede comprar. Mejor del sorteo mayor ahí, la esperanza aumenta. No, pero no hay sorteo mayor. ¿No hay este 15? No. No, es este. Ah, sí, que lo quitaron. Lo quitaron. Quizá haya un sorteo especial para el 27. Para el 27, va a haber. Por el del Bicentenario, pero el sorteo mayor del 16 de septiembre tradicional no lo hay. Sí, es cierto, por eso no compré. Sí. Sí. Sí.